Agradecerles a todos, queremos agradecerles el poder compartir esta tarde y esto que es una fiesta, esta celebración, esta inauguración de este lugar tan lindo y yo verdaderamente traje una palabra de Dios, mi esposo Piras, bueno no, no pudo estar así que Vivi y Laura, ellos nos invitaron a bendecir este lugar, pero también quiero dejarle una palabra de Dios donde las chicas ya lo pusieron ahí en ese hermoso poste, dice que delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y por la vida hemos pasado por diferentes etapas, todos, ¿no? Hay niños, hemos pasado por la juventud, hemos pasado por la adultez, pero también vamos a llegar a esa etapa de la vejez, de la tercera edad, como algunos le llaman, es una etapa que todos, tal vez vamos a llegar pero en cada etapa la tenemos que disfrutar, cada etapa de nuestra vida. Hemos tenido bastante demanda y entonces empezamos con este proyecto hace 8 meses, más o menos y bueno, llegó el día, abrimos las puertas, así que esperamos a todos los que quieran conocerlo. ¿Qué capacidad tienen acá en este nuevo lugar? En este lugar tenemos para 15 personas. Por ahora, tengo entendido. En la primera etapa para 15 personas y después, bueno, pensamos que para otras 15 más. Ya tenemos una planta alta que tiene la misma capacidad que esta baja donde estamos. Sí, exactamente. Así que bueno, estamos restaurando toda esa parte y bueno, veremos el tiempo que nos lleva hacerlo pero bueno, la idea y el proyecto está. O sea, que a futuro la capacidad de las posadas hablamos de 30 allá enfrente más 30 acá, 60, no es poca cosa. Y vamos por más.